Sí, 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 sin duda que ha sido un buen esfuerzo de la Junta Directiva con la idea de ser más profesional del club, ¿verdad? Tener una buena sede, tener un buen hotel de concentración, tener una buena cancha, son indispensables para que un equipo evolucione de la mejor manera. Ya pensando, profe, en la pretemporada, ¿cuándo inicia la pretemporada Maratón? Iniciamos el lunes, el lunes, ¿verdad? En los exámenes médicos y luego en la tarde ya los trabajos físicos. En cuanto a refuerzos, viene Kenny Boden, Johnny Leberón y también Tomás Horto. ¿Hay algún otro fichaje ahí, profe? Mire, estos están confirmados. Estamos a la espera de tres o cuatro jugadores para poder completar la plantilla. Pero hay que confirmarlo, ¿verdad? Y dar nombres a estas alturas sería irrespetuoso. Pero sí estamos buscando en la zona ofensiva jugadores para poder reforzar bien el equipo de cada torneo. ¿Y con los jugadores con los que todavía falta que renovar? Yo creo que ya los que faltan que renovar ya se fue solventado desde impase. Este, 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 el pantel disponible ya para iniciar el lunes. ¿A buscar refuerzo entonces en la parte alta? Sí, se están buscando. Ya se tienen candidatos, algunos ya están adelantados, pero mientras no se viva el contrato y no se puede decir, estos son, ¿verdad? Así es que estamos a la espera de que eso ocurra. Sí, por no quedarse atrás, porque equipos como Motagua, el mismo Lancho, se están reforzando bien. No, 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 este, todos los equipos se han reforzado, sobre todo los que van a participar en el torneo centroamericano. Ahora sí que, este, hay que, hay que tener duro, hay que armar un buen plantel, que los refuerzos sean buenos, que funcionen. Entonces, es importante para, para competir de la mejor manera en el torneo. Y como siempre, la apuesta al título, ¿no? Sí, este, mire que nos ha costado aceptar eso que nos ha ocurrido en este último torneo, pero el fútbol lo hacía, ¿verdad? Ya sabíamos de antemano cómo es el reglamento, nos hizo falta un golito ahí y nos quedamos fuera, ¿verdad? Así es que, este, con mucha pena y todo, pero bueno, hay que trabajar duro y iniciar el torneo de la mejor manera y buscando los primeros dos lugares. ¿A la decisión que confía en el trabajo del profesor Salomón Názar? Bueno, que, que, apenado, ¿verdad? Porque no se pudo estar en la final y que prometemos trabajo, ¿verdad? Nuevamente para este torneo y siempre dando el mejor esfuerzo para estar en una final. Yo sé que la, este, la afición está ávida de un, de una final, de una copa, pero bueno, estamos trabajando desde ya para, para que eso ocurra. Profe, ¿y los fichajes a nivel de atacantes se lo van a buscar en el ámbito local o extranjero? Eh, tanto nacionales como extranjeros, ¿verdad? Estamos, estamos buscando, eh, en esas dos situaciones. Así es que, este, confiamos que, que para la otra semana ya tengamos definido el, el plantel, ¿verdad? Yo creo que cuesta un poco, sin duda, pero, pero se está haciendo un buen esfuerzo para que arranquemos ya con el plantel completo.